En el mes de los jardines botánicos, integrantes de la Facultad de Ciencias Forestales llevaron adelante un acto conmemorativo en el Jardín Botánico Lucas Domingo Roik. El decano, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dr. Anansi Yanuso, y el director del Jardín Botánico, Magíster Manuel Palacio, participaron de esta ceremonia en la que se plantaron árboles, se compartieron mensajes y se realizaron homenajes junto a investigadoras, investigadores, docentes, no docentes e invitados especiales. Las y los presentes hicieron referencia a la importancia de contar con jardines botánicos en nuestro país, reivindicando así la figura y obra del ingeniero Lucas Roik, fundador del Jardín Botánico de la UNCE que lleva su nombre, como así también al no docente Ernesto Jerez, quien trabajó desde los inicios en este espacio verde. Los equipos de Radio Universidad y del editorial EDUNCE se encuentran participando de la décimo tercera edición de la Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones Forum. Este mega evento cultural se extenderá hasta el domingo 29 de octubre y congregará a cientos de títulos y editoriales a través de diversas propuestas. Es mi primera vez en Santiago y bueno, es difícil sintetizar que es la corrección de estilo. Digamos que es una de las etapas del proceso de edición de un libro, de la historia de un libro, desde que es una idea hasta que llega a las manos de los lectores. Un original pasa por muchos procesos, por muchas etapas. Una de ellas es la corrección de estilo y en esa etapa lo que se hace es normalizar una serie de elementos y verificar que todo esté del mejor modo posible para que los textos expresen lo que los autores quieren expresar y queden de modo comprensible para los lectores. La corrección de estilo no es una tarea aislada, sino que está pensada desde el comienzo como parte de lo que se acuerda dentro de un equipo editorial y como parte de un trabajo muy fuerte con los editores también, además de los autores. Es la primera vez que estoy en la capital provincial y esta vez con el motivo de presentar un libro de historia, pero un libro de historia particular porque es un libro donde las protagonistas son las mujeres. Mujeres que aparecen poco en la historia tradicional. Generalmente aparecen como madres, como esposas, como hijas. En este caso las mujeres están puestas en el centro de la escena y lo que trata el libro es de contar procesos generales e historias particulares de algunas mujeres que vivieron del lugar donde nací, de donde provengo, que es la Patagonia Argentina. Es posible reconstruir ese periodo histórico y encontrar cuestiones que perviven, otras por suerte que han cambiado en esta lucha de las mujeres por ser protagonistas y no observadoras de una historia, de un espacio y también de dotarnos de derechos y de igualdad. Y aparte, como es un libro del cual participamos cinco mujeres, tiene la peculiaridad, el carrelato histórico que escribí yo, se entrecruza con bellísimas cuentos de ficción y con poesías de otras dos colegas, también rionegrinas, y con imágenes de dos fotógrafas, una de Tierra del Fuego y la otra también de Bariloche, para hacer un texto coral. Un texto que narra historia, pero que también tiene cuentos, poesía y unas bellas fotografías. Una feria plural, desde todo punto de vista, ideológico, religioso, estético, de acá conviven todas las posibilidades de pensamiento. Hoy proponemos una feria con una gran actividad cultural. Creemos que es muy importante que los escritores se acerquen a Santiago del Telo, dialoguen con sus lectores, puedan tener la oportunidad de responder inquietudes, de preguntas, puedan ser interpelados, en el buen sentido de la palabra, por los miles de lectores que tienen nuestros grandes escritores. Y esta feria también tiene algo que es muy importante, que es el cheque libro. Todos los alumnos de las escuelas primarias y secundarias que ingresen a la feria van a recibir un cheque libro para comprarse quizás su primer libro y poder acceder al mundo de la lectura.